¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que todos los escenarios son importantes porque nosotros cuando estamos en gira, si uno que tocamos en festivales se vacanza, agradece, pero pocas veces tenemos la oportunidad de compartir con muchos colectivos que son tan diversos y son desde pequeños hasta muy grandes. Y finalmente entender que tenemos que hacer una articulación general desde la academia, desde los sindicatos, los trabajadores, los estudiantes. Todos nosotros somos un eslabón participativo fundamental. Y nada, entonces la próxima canción quiero ubicarle a la directa, seguramente hay más colectivo por acá rondando. Y darle las gracias por oxigenar este ambiente y a sacar la voz en cada lugar, en cada espacio, en cada segundo. La próxima dice así. Respirar para sacar la voz Despegar tan lejos como un águila de luz Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Dejo los rocíos, graciosos, labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una herida infectada, una herida entramada Una herida colmada en el todo, luego en la nada El paso torpe al torde Cada vez que pierdo el norte tengo La perdida de este soporte El tiempo me clama, la laga fruta, la flama que de las manos, manos A mí siempre se me escapa Pero tengo mi rincón perdido Sacar la voz No estoy solo, estoy contigo Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Y sacar la voz Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, agotado al piso Dentro los fragmentos que estaban quebrados Se me han recorvado y luego el puño cerrado Ok, no tengo nada, pero nada suma en este charco Mandíbula marcada, palabra preparada Cada letra filada está la cresta de esta oleada Sin pena ni gloria Escribir esta historia Y el tema no es caerse, levantarse Es la victoria, venir de vuelta Estar dispuesto, estar alerta Tomar cada voz que estaba muerta Y luego hacer la orquesta Respirar Erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar Y sacar la voz Ah, 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 ah Ay, sacar, sacar la voz Ah, 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 ah Ya, 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 ya Ah, 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 ah Ah, 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 ah Al sacar, sacar la voz Ah, 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 ah Marina, dile Y es que no hay son ni guaguancó que me consuele El tiempo es de solear y a mí me duele Voy por la calle y escuchando los quejíos Y el futuro en cada esquina prende de un hilo Y entre apretones de manos se juega en el destino De la tierra y de los seres que en ella vivimos No conocen el respeto de signo oscuro Sino con lo linda que es la vía en que la habís convertido Sacar la voz Sacar, sacar la voz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Marina Buena, buena Se pasaron, pero no se vayan Please don't go Ahora viene la que más me gusta a mí Oye, un fuerte aplauso para la banda Qué guay Oye, esto se ensayó Diez minutos antes, así que A punta de cariño La última canción Porque le toca a esta mariosa banda tocar Esta canción Se la voy a dedicar A los hombres feministas Particularmente, que me parece Que hoy estamos ahí de aliado Esto se llama Antipatriarca Gozadera ¡Vamos! ¡Buenas, guachas! Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú la podas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo Cuando quiero y cómo quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para aquí Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No sumisa, ni obediente Mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente Rompe la cadena de lo diferente No pasiva, ni oprimida Mujer linda, que das vida Enmancipada en la autonomía Antipatriarca y alegría Ya libera Ya libera Ya libera Libera, libera, libera Yo puedo ser que es a tu hogar Yo quiero usar este ato intelectual Yo puedo ser protagonista de nuestra historia Y la canjita, la gente, la comunidad La que organiza, la vecita La que organiza, la economía De su casa, de su familia Mujer libre se pone de pie Y a romper las cadenas De la piel Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a callar Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a golpear Tú no me vas a silenciar Tú no me vas a callar No sumisa, ni obediente Mujer fuerte, insurgente Independiente y valiente Rompe la cadena de lo diferente No pasiva, ni oprimida No pasiva, ni oprimida Mujer linda que despide Libera, libera, libera ¡Aquí una menos! Libera, libera, libera Libera, libera, libera Libera, libera, libera ¡Agua! Mujer linda que despide Naciona, Naciona, Naciona!!! Naciona, Naciona, Naciona Gracias.